Bueno, la verdad que, sin duda que vivimos un gran partido. Y hay que recoger también que el otro equipo lo hizo bastante bien. Fue una mala noche. Dejamos de hacer lo que hemos estado manejando a lo largo de estos encuentros en los que estamos peleando el no descenso. Y este es un equipo sin figuras, no es un gran equipo y depende mucho de la actitud, de la entrega, del sacrificio y del orden táctico. Y hoy no lo tuvimos y lo aproveché el rival. Doctor, cuando grita la gente la visión de Sol, la barra de Sol, vendidos al equipo, a victoria, ¿usted escuchó eso? ¿Cómo se sintió? No, no lo escuché. Y me tiene sin cuidado porque ese tema lo tocamos hoy en la charla. La gente que está aquí, tanto varios cuerpos técnicos, son gente honesta. Nadie nos puede tachar de ser malas personas o personas deshonestas. Fuimos transparentes, el equipo no anduvo bien hoy, ¿verdad? Y no se pudo ganar. A pesar de que tuvimos un par de oportunidades, el equipo no fue un equipo totalmente diferente, pero bueno, el responsable soy yo. No hicimos juzgar al equipo como quisiéramos, a pesar de que han estado jugando el mismo equipo que le ganó al Vida, el mismo equipo que le ganó a España. Y hoy no se dieron las cosas. Pues en el fútbol es así. Sí, a veces, por más que uno se esfuerza, las cosas no resultan. Obviamente había mucho humor en este partido, ¿verdad? Pero, sinceramente, se lo digo, me tiene sin cuidado, ¿verdad? Porque los muchachos se entregaron, no les salieron las cosas, pero estamos aspirando a meterlos en la guía. Ganar hoy eran tres puntos importantes para ver la presión de España. ¿Quieren seguir cobrando después del 28 de abril? ¿Ahí quieren cobrar? No, 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 no es eso. Los muchachos siempre hacen esfuerzos, pero hoy los esfuerzos no fueron bien canalizados, ¿verdad? Y puede ser que se hayan confiado, ¿verdad? Por esa goleada que recibió Lobos de parte de Motagua. Y pensaron, de repente, que pudo haber sido más fácil partido. Lo advertimos en la charla, dijimos que iba a ocurrir. Y después de lo que ha acontecido en Victoria, en el torneo anterior, con algunas horas que no actuaron correctamente, es el momento de limpiar la cara de la institución, ¿verdad? Y había que hacer un buen partido, cerrarlo de la mejor manera, terminar el campeonato bien, que no había que conformarse porque ya salvamos la categoría. Pero ellos se forzaron y no salieron, pues. Las cosas en el fútbol son así. ¿Por qué es un partido típico, los que se pudimos haber seguido jugando dos horas más, el Víctor Arnoio posible? No, no. No tuvimos claridad en el ataque y este... Y el equipo se plantó bien defensivamente el rival, ¿verdad? Entonces hay que reconocer también los méritos del rival, ¿verdad? No solo nosotros jugamos. Y el hecho de que estaremos en casa no nos asegura absolutamente nada. Y eso también lo dijimos, ¿verdad? Así que no tengo que reprocharle nada al plantel, ¿verdad? Salvo que las cosas no salieron. Pero aquí el responsable soy yo porque yo hago el once y es el mismo once que ha venido jugando y esperaba que las cosas salieran de alguna manera. Pero no se dio, pues. El fútbol tiene esas cosas, a veces es ingrato. Doctor, cuando Baptiste ya había recibido una amarilla, hay una acción en donde lesiona al jugador de victoria, donde le comete falta. ¿Esa era una doble amarilla? ¿Esa era una acción? Bueno, mire, yo del arbitraje no comento. Ustedes son los que tienen que hacer su análisis porque es complicado hacer comentarios contra el arbitraje, ¿verdad? Yo confío en ellos. Probablemente no fue la mejor noche de Raúl, pero no. Serán ustedes los que van a hacer los comentarios finales en ese sentido.